Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube asociado a Aitorium.com Hoy vamos a aprender a cómo cambiar el idioma de vuestro Samsung Galaxy A03 Para cambiar el idioma de tu móvil simplemente tenemos que desbloquear el móvil Y luego a ir a la aplicación de ajustes y buscar la opción de administración general Después nos venimos a idioma y nosotros tenemos estos tres Pinchamos en el que queremos cambiar, aplicamos y ahora el idioma ya se ha cambiado todo a inglés Si lo queremos volver a cambiar simplemente volvemos y le damos a español Espero que os haya servido este tutorial, si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros y comentar, tampoco compartirlo con vuestros amigos Y ya sabéis, si queréis aprender cómo funciona el día a día de una empresa de marketing digital Os dejamos aquí en nuestras redes sociales, además en la descripción del vídeo ¡Adiós!